Anécdotas legionarias. No confundir herraduras con alpargatas. El capitán de la compañía de cañones de infantería de la agrupación Mixta, realizando la instrucción de evoluciones un día que estaba de mal humor, advirtió a los legionarios para que no perdieran el paso. Voy a mandar de frente. Como aquí tenemos legionarios y mulos, no quiero que haya confusiones. Los legionarios tienen que marcar el paso y los mulos no. Si alguno ignora si es mulo o legionario, que se mira a los pies. Si lleva herraduras, es mulo. Y si lleva alpargatas, es legionario. Que no tenga que advertirlo otra vez. ¡Gracias!